Unos pescadores encontraron algo en el mar que les harían ricos. Al día caen al mar miles de contenedores repletos de varias cosas. Ropa, comida, joyas, juguetes, etc. Pero en este caso se hundió un contenedor que nadie se podía esperar. Unos pescadores chinos estaban en alta mar como todos los días. Mientras pescaban, vieron algo flotando en el mar. Si pensarlo fueron hacia el objeto, contra más se acercaban, más grande era. Entonces vieron que era un contenedor de carga. Asombrados de que aún seguía en flote, decidieron abrirlo para ver su mercancía. Si quieres saber qué contenía y el por qué se hicieron ricos, denle like y síguenos para más.